Hola, soy Dani Resnick con Nuestro Hogar Feliz. Llevo muchos años asesorando familias latinas en qué es lo mejor para sus propiedades. Siempre pensando en el ahorro de energía y en el beneficio para la familia. Esto es una conversión de garage. ¿Cuál es el gran beneficio? Que es un ingreso extra para la casa. No sé si ustedes sabían, convertir un garage, esto aunque no sé si se dan cuenta, era un garage, convertirlo en segunda propiedad le va a dar un muy buen beneficio a su casa. No solo porque va a subir el valor de la propiedad, sino que en caso de rentarlo, es un ingreso extra muy interesante. Nos asesoramos y ayudamos en todo el proceso. Planos, permisos y construcción, como ustedes verán. No duden en llamarnos para asesorarlo. Sin ningún compromiso, le vamos a dar las mejores ideas para su propiedad.